¡Suscríbete al canal! En TikTok, María Rivera Así me pueden encontrar ¿También en su casa la pueden encontrar? También en mi casa Bueno, ahorita no me busquen Porque no estoy ¿Y si llegan cuando salgo? Pues si llegan cuando salgo Pues no estoy Porque ya me fui de Parlanda O sea, si no estoy Escuteando de Parlanda Pues sí No andaba muerta Andaba de Parlanda No, no andaba muerta Andaba de Parlanda ¿Y qué necesita la gente para que sea feliz? ¿Usted qué recomienda? Pues la gente ¿Qué se necesita o qué necesita? Para ser feliz es con uno mismo Porque pues si esperas algo que llegue Te haga feliz, pues no Con que tú estés bien contigo mismo Te sientes bien, no estás enfermo Y darle gracias a Dios que estás bien ¿Y en todos los días? En todos los días Pues yo creo que con eso uno está bien Uno es feliz porque Estás bien de salud No, estás enferma Puedes comer de todo ¿Y otro es que uno pues no se está metiendo en la vida de otros, no? No, pues no cada quien su vida Y se respetan ya Es de por sí Cada cabeza Es un mundo Cada quien piensa diferente Y ya Hay que respetarlos Sí, ¿por qué? Y también de lo que vayan a criticar Y todo Pues tampoco No nos vamos a querer suicidar por eso No, pues no, si te critiquen Pues te dan importancia O sea, te recuerdan a cada rato Pues es algo que Y si hablan atrás de ti Es porque vas adelante, ¿no? Pues sí, es como todo No, no, pero eso La gente que hable a tus espaldas Pues que hablen Me dan mucha importancia, ¿sí? Pues eso indica que Pues que están atrás, ¿no? Pues sí La vida hay que ser feliz No hay que ser feliz Para ser feliz en sí Es que no depende de dinero Ni nada No, no dependes de dinero Ni dependes de alguien Que seas feliz Sé feliz contigo mismo Exacto Ni esperar a alguien Que diga O sea, no Es uno mismo Pues sí Y lo que sea que haga Ahora sí Lo que sea Lo que sea Por más O sea, debes de hacerlo Pues con esa felicidad Pues que te hará feliz Pues sí Te cuenta si trabajas Pues hay que trabajar Es como Pues sí Y también cuando te toque descansar Pues igual que disfruten descansando Sí, cuando hay que descansar Porque si te acuerdas Hay que descansar Descansa Y vas a estar pensando en otras cosas Pues obvio No vas a descansar Pues no No sé Feliz contigo mismo Y valórate lo que eres Tú sabes quién eres Y punto Y se acabó De ahí lo demás Pues no importa Porque pues ¿Y qué opina usted Que luego hay muchos hijos Abandonados Por donde sea? Pues los que abandonan Pues eso está mal Porque este También Los hijos no pidieron Venir al mundo Para que Luego después Se olvidan de ellos Es Ellos Cuando están más pequeños Son cuando más necesitan De uno Ya de grandes Pues ya Valen por sí mismos Ya pueden trabajar O X cosas Pero pues Cuando están pequeños Uno debe de ver por ellos Bueno Pero sabía usted Que no solo es cuidarlos O sea Pues no Hay que educarlos O sea Porque son dos cosas Muy distintas Porque Ahora sé que Muchos Los papás Nomás Aplicamos Así que Solo en cuidar Y realmente Ahora sé que Pues no solo es que lo cuides Que no se Que no se O que coma bien No que cuando se O que no 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 se Y empieza Ahora sí Que en casa Sí Y enseñarles Enseñarles Lo poco o mucho Que uno sabe De cualquier trabajo De lo que uno Pues no sé De cocina No sé Tantas cosas Que en el campo No sé Plantarles En un negocio Pero enseñarles Pues para que así O sea Aprendan a defenderse El más adelante Cuando sean Pues más grandecitos Y no tengan Que están Dependiendo mucho O que no sepan Pues Pues depende De lo que uno Empeña Pues De allí mismo Uno puede enseñarlos Pues no No es que uno pueda Uno debe 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 enseñar Y ¿Por qué? Pues es que Por lo mismo Ya hay mucha Delincuencia Por lo mismo De que Y esos delincuentes Con todo respeto Pues de donde salieron Alguna vez Tuvieron papá Mamá O sea Pues Algo faltó Algo falló Alguien no hizo bien Su trabajo Y por eso es que Pues como sociedad Nos hemos descompuesto Bastante Pues eso sí O sea Nos hemos descompuesto Bastante Por lo mismo De que Por eso Me apoyó Sí Pues O sea Me agregaría mucho Y hacer mucho hincapié De que Pues Más que cuidar O sea Sí cuidar Sí obvio Pero educar Educar Enseñar Enseñar A trabajar O sea Pues enseñarles A Lavar trastes A lavar su ropa Y eso no Sin importar el género Si es hombre Si es mujer No porque ahorita Ese No es de ahorita Eso No tiene nada Que ver Si es hombre Es mujer Puede lavar Tras Puede trapear Puede hacer de todo No, no Sí Pero no hay que decir Pues que es Porque ahora Estamos en otros tiempos Tal es moderna Como se le quiera llamar Sino que eso Desde un principio Siempre debió Haber sido así O sea Para qué Para 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 sí Que no Seguir ¿Ves? ¿Ves? Que luego Se dice Que es El machismo Pues de que Nada más La niña A la mujer Le enseñan Pues a Lavar trastes Y el hombre Al trabajo En el campo No sé O sea No Pues todo lo que sea Con las manos Hombre o mujer Lo puede hacer Y lo puede desempeñar Muy bien Porque pues Todo trabajo Se hace con las manos No 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 Pues Así que Cada vez Ahora sí Que tenemos Que hacer Mucho Porque pues Mucha gente Critica Que si alguien Prospera Es porque Agarra Lo que no es suyo En sí En sí No es No es así O sea No toda la gente Que tiene Es porque Lo haya Opinido De Es que si la gente Prospera Es por su trabajo Por su esfuerzo Porque se sacrifican Atrás de todo Lo que Haya hecho Lo que tiene Pues bien Atrás de todo eso Hay un sacrificio Pues la gente Que no sabe Pues ya Pueden decir Mil cosas Pero pues Uno que Está en ese lugar Pues sabes Cuánto sacrificio Con Cómo pudiste Hacer De tus cosas Y todo eso No hay El detalle De que Que todo Pues Ahora sigue Para subir Un ejemplo Cualquier persona Que suba Una montaña Pues Pues no es fácil Cuesta Y se batalla Para llegar A la cima Pero así Pero así como se batalla Pues ahora sí Que como dicen Se disfruta O sea Una vez que llegues Allá Arriba Y así que no es fácil No es fácil Nada es fácil Todo cuesta De hecho También pocos Intentan También Algunos No intentan Pues de que Por ejemplo Si bien que algún vecino Prospera No lo toman Como ejemplo No se inspiran En él No dicen Oye Pero si el vecino Puede Yo también puedo O sea Lo ver Del lado bueno Sino que lejos De que lo estén Envidiando Entonces Pues Que Que vean Ese lado De que El lado positivo Pues sí Pero no todas Las personas Piensan lo mismo Si un vecino Pudo haber De su casita Un cuartito No sé Pues yo también puedo Todo se fue Mientras Si el vecino Aprendió A hacer A hacer Su casita Él mismo Pegó los bloques Los tabiques Pues yo también Pueda aprender O sea Ver Siempre por el lado bueno Si No más Que lo malo Que no todos Piensan lo mismo Pues no O sea Cada Quién No Pues es que Él ¿Por qué Tiene? ¿Por qué No sé Qué hace? O cómo En lugar de Poner a criticar A la gente Pues se pongan A trabajar Para que puedan Hacer sus cosas Pero no Ahora sí que No obvio No son todos Son pocos Los que Pierden su tiempo Criticando a otros Y eso Eso es perder tiempo Porque al final de cuentas Lo que tú Te vives Criticando Y lo que tú Busques Y mandes Pues el otro Pues sigue avanzando Sigue escalando Ahora sí que Sigue subiendo A la montaña Concentrando A ver Cuéntanos Vamos a cambiar Un poco De tema O vamos a hablar De otras cosas No Gracias.